Ahí ya vamos a ver las imágenes. Siguiente, por favor. Siguiente. Así empezó un poquito con el proyecto de construcción de tortugas en el 2007. Siguiente, ya es caro como directora. Siguiente, por favor. Siguiente, siguiente. Estas son las tres áreas que teníamos en el proyecto de construcción de la educación ambiental y desarrollo sostenible. Siguiente, por favor. Siguiente, siguiente. Los premios que hemos reconocido y este es el proyecto. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, el Tumbes, el norte de Perú, está ubicado en esta zona norte frontera con Ecuador. Siguiente, por favor. Esta es la región Tumbes, es la zona de mayor riqueza de biodiversidad en el mar peruano. La siguiente, por favor. La siguiente. Siguiente. Uno de los principales problemas de acá en la zona es la contaminación con muchas zonas de la costa peruana. La siguiente, por favor. La exploración petrolera, a pesar de que son las zonas más ricas en biodiversidad, hay exploración petrolera y están lotizados áreas muy cerca a un área natural protegida. Los manilares del Tumbes. Siguiente. Hay el peligro también de la casa y explotación de tortugas marinas. Siguiente. Y antes de que empezáramos, en 2009, no existía la educación marina costera. Nosotros somos 868 colegios y la mayoría de estas escuelas están muy cerca de las playas. Y como ya usted lo ha comentado, se veía muy poco el tema marino costero. Bueno, los ecosistemas marinos costeros no existían casi en la currícula. Se veía la Amazonía, los Andes y el bosque seco quizás de la costa, pero no la playa. Siguiente, por favor. Y empezamos a formar la red de inspirados en la experiencia de ICMEN. Siguiente. Los objetivos han sido, rápido, facilitar la integración y el intercambio entre docentes e instituciones educativas. La segunda, fortalecer la calidad de enseñanza de los docentes en términos de conocimientos sobre ambientes marinos costeros. Siguiente. Y aumentar el conocimiento aprendido sobre ambientes marinos costeros en los alumnos inicial, primaria y secundaria. Siguiente, por favor. Empezamos con una serie de talleres introductorios convocando a participar a profesores en colegios en Tumbes. Siguiente. A partir de esto, pasados unos meses, se creó una declaración de Tumbes y un programa con todos los profesores, participantes y representantes de instituciones educativas para empezar. Formamos una red, entonces la costa del departamento de Tumbes. Más o menos abarcamos estos colegios. Siguiente, por favor. Siguiente. Y esta es la idea. Siguiente, por favor. Esta es la forma en que trabajamos, ¿no? Nuestro equipo, nuestros socios, los representantes de escuelas, que a su vez ahí trabajan con otros comités de escuelas y a su vez con los profesores. Siguiente. Y se va formando una red así de... con un incubador de proyectos. Trabajamos bastante en red. Siguiente. Siguiente. Principales actividades, trabajando con los profesores. Hemos tenido talleres de capacitación, hemos fortalecido la calidad de enseñanza, sobre todo en posiciones en conservación marina y diseño de proyectos ambientales, ¿no? Para fortalecer, ah, hemos tenido reuniones de coordinación previas, actualmente también se vienen realizando reuniones de coordinación. Siguiente, por favor. Y el trabajo con los alumnos, siguiente. Actividades curriculares, basadas también en la experiencia de IME, estamos produciendo una guía educativa, un material educativo, donde estamos incorporando en la currícula el tema marino costero para que no solo se explique en los cursos de ciencias, sino también en cursos como matemática, o ciencias sociales, o educación física, todo vinculado al mar. ¿Y qué actividades, qué dinámicas se pueden hacer vinculadas al tema marino? Siguiente, por favor. Hemos celebrado días como el Día Mundial de los Hacianos, esto punto de arriba fue el 2009, y este último fue el 8 de junio pasado, donde hicimos actividades en paralelo en seis ciudades de la costa norte, y lo curioso es que pudimos abarcar desde el norte, desde Tumbes, hasta la frontera sur, en Tacna. Fue una bonita experiencia. Siguiente, por favor. Hacemos actividades extracurriculares, como concursos de disfraces reciclados, siguientes. Festivales también, vinculados al tema de los ciencias, excursiones, salida a los manglares de Tumbes, esta área natural que muchos chicos no conocían, a pesar de vivir muy cerca, ¿no? Hacemos visitas también al Instituto del Mar Peruano, a sus laboratorios, a sus instalaciones, y los chicos pueden aprender de esta forma así muy directa y muy atractiva para ellos, ¿no? Como se ve en la imagen. Siguiente. Show de títeres también, siguiente. Talleres de educa marino, olimpiadas marinas, y de un canto, donde el dato curioso es que los chicos, se hicieron equipos, cada uno tenía una mascota, un animal marino. Incluso varios de los equipos conocieron nombres de animales que nunca antes sabían que existían, como la mantarraya, pese a que en esta zona abuta y es una zona de migración. Y los chicos nunca se olvidaron, después de eso, la profesora siempre nos recalcaba, que existía la mantarraya, ¿no? Después vino un investigador de mantarrayas, cuando fue a dar al colegio, una charla, vio todo decorado y que a los chicos les había encantado las mantarrayas en todo el salón. Y el investigador quedó así muy emocionado, ¿no? Siguiente. Hemos formado eco-clubes, pese a que en la legislación peruana esté establecida la formación de eco-clubes y de delegados ambientales, lo que pasa en la realidad en los colegios públicos, sobre todo, es que esto no existe. Hicimos un concurso promoviendo la iniciativa más interesante de los eco-clubes y salieron una serie de ganadores. Siguiente, por favor. Hemos hecho una campaña para salvar a las tortugas marinas, hemos hecho un concurso de pintura y las mejores pinturas se convirtieron en hostales. En un momento se las voy a entregar. Siguiente, por favor. Y también, a partir de esto, los chicos tuvieron la iniciativa de ir a los restaurantes porque el caparazón de la tortuga se utiliza como un adorno, como una artesanía. Hacen pinturas, inscripciones en muchos restaurantes de la costa norte de artesanía, tiendas de artesanía, restaurantes. Y les explicamos a las personas dueñas de los restaurantes y ellos mismos incluso consiguieron a guardar los caparazones y a cambio les dábamos las estampas y las postales dibujadas por los niños. Es una bonita experiencia para los chicos. Hemos hecho campañas de limpieza de playas y de ríos. En Tumbes, en la zona fronteriza, es un río muy afectado, con muchos jardines. Siguiente, por favor. Algunos de nuestros avances. Hemos recibido en 2010 el premio Ciudadanía Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente. Y en el 2012, uno de los colegios, fue elegido representante perú, ganó la interrupción para ir a Balápagos en la premiación con otras delegaciones de otros colegios. Hacen una diferencia bonita. Y este es un dato. Algunos de los datos, por ejemplo, que hemos podido conseguir en este primer cuadro, en 2009, en una escala del 1 al 6, evaluamos a los profesores cuánto decían que conocían sobre los ambientes marino-costeros. Y la mayoría estaba entre 3 y 4, y otros mucho menos. Y en el 2011 pudimos hacer esta misma evaluación. Y ya varios, después de estas actividades y los talleres de capacitación, un gran grupo avanzó hacia más niveles de conocimiento, 5 o 6, sobre los océanos. Siguiente, por favor. Algunas encuestas también durante las actividades que hemos preguntado a los chicos en los concursos de infraces, por ejemplo, antes del concurso, ¿dónde conocían que había más cantidad de especies que habitaban? ¿En la tierra o en los océanos? Y los chicos respondían que más en la tierra, ¿no? Pero después de llevar a cabo este concurso, el porcentaje aumentó. Los chicos investigaron un poco, conocieron, se familiarizaron con todo el tema, y conocieron mucho más y dijeron que en los océanos hay mayor calidad. Siguiente, por favor. Otros datos siguientes, siguientes, se los podemos conversar después. Siguientes, siguientes, por favor. Trabajamos en nuestros aliados como organización de sociedad civil, instituciones educativas, gobierno regional, empresarios, y instituciones científicas, siguientes, por favor. Principales logros, mayor integración y comunicación entre los profesores y las escuelas, mejoramiento de la calidad de educación ambiental, y aumento de valores positivos hacia los ecosistemas marino-posteros. Siguiente, las lecciones aprendidas son la necesidad de crear una red muy participativa, con las personas involucradas, lleven a cabo sus propias iniciativas, y que incluso pueda, a partir de esta iniciativa, pueda formarse un organismo autónomo, que es como se está desarrollando ahora la red educadora Marino-posteros. Fundada por nosotros, apoyada constantemente, acompañada, pero prácticamente ahora ya está caminando cada vez más solo, pero siempre como unos aliados, siempre como parte de nuestro equipo y en red. Deben conocerse bien las escuelas antes de empezar la actividad, la sostenibilidad es necesaria para que pueda continuar en el tiempo, ya sea que nosotros podamos apoyar o no podamos apoyar, y la educación marina nos dimos cuenta que es transversal a todas las áreas de enseñanza, a todos los cursos, y vemos una necesidad de empoderar a los chicos, a los estudiantes y a los profesores. Se necesita pasión, paciencia y mucha energía. Y para finalizarles, comentas, obviamente, el otro proyecto que hemos empezado en este año, es un proyecto, un incubador de proyectos para jóvenes, en tres departamentos más, tres ráqueles más de la costa norte, Ancash, La Libertad y La Mañeca, siguiente, por favor. Estas son nuestras zonas de influencia, los departamentos en rojo, zonas muy importantes con conocimiento tradicional y con culturas pre-incas incluso, pre-hispáticas, con mucha vinculación hacia los océanos, con toda una cosmovisión y representación de las culturas, y donde ahora hay una fuerte sobreexplotación y contaminación, básicamente por la industria pesquera. Y los jóvenes proyectos, son algunos de los principales proyectos, 11 proyectos en total, y van desde, abarcan desde la formación de jóvenes para la promoción de desarrollo sostenible, educación ambiental, hay tres proyectos que trabajan en escuelas con chicos de secundaria y con chicos de primaria, y revalorizar productos tradicionales de la zona, como las cañas, como un junco, que es una especie de caña de los humedales, para hacer artesanías que lamentablemente está desapareciendo, los chicos tienen este proyecto de revalorar. Siguiente, por favor. Este es el afiche y una foto de los talleres que hemos tenido desde febrero, Siguiente, por favor. La Ocasio-Manias es una asesidad urgente, los asesinos de hoy son los futuros pescadores y gestores de los océanos del maniaje. Siguiente. Estamos conectados, y también los océanos están conectados, y nosotros también debemos estar conectados. Siguiente. Gracias a este siguiente. Y todos son parte del océano, y visita por favor nuestra página web, y ella es la directora que hace que estuvo en Fiji, y en la tarjeta que le voy a dar después, para estar aquí en Fiji. Muchas gracias. Muy amable.